Para la Cámara Marítima de Panamá es un gran honor que nos acompañen esta tarde en la que un nuevo equipo de mujeres y hombres talentosos y comprometidos levantarán velas y zarparán hacia un destino de beneficios, logros y éxitos para los sectores marítimo, logístico y portuario de la República de Panamá. Sean todos cordialmente bienvenidos al acto de toma de posesión de la Junta Directiva 2021-2022 de la Cámara Marítima de Panamá. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes, estimados agremiados. Es grato ver a muchas personas que teníamos más de un año y medio o dos de no vernos y sentir nuevamente aquí entre todos el calor gremial que nos caracteriza. Hemos estado distantes estos últimos meses, pero bueno, aquí estamos todos juntos. Estos dos años de la Cámara Marítima ha tenido grandes retos, la Cámara Marítima ha tenido mucha participación. Le presentamos al Ejecutivo nuestro plan de reactivación económica, a cual invito al nuevo presidente electo, el señor Enrique Clemente, con su Junta Directiva, en darle el seguimiento debido para que se ejecute, ya que tiene todas las observaciones de toda la membresía aquí presente y que nos escucha. También ha habido cosas muy positivas en parte del gremio. Estamos entregando unas finanzas muy sanas, casi 500 mil dólares en banco. Eso nos permitió dar un buen ajuste y un buen ahorro en el pago de las mensualidades y exhorto a la nueva Junta Directiva a dar un mejor descuento el próximo año a lo que es a la membresía, el pago de la anualidad. Todos extrañamos los cocteles, todos extrañamos las capacitaciones, todos extrañamos todos estos eventos que siempre nos vemos, pero bueno, no ha distanciado lo que es la pandemia. Creo que mayores retos ya hemos superado y este creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Nuevamente, es grato estar aquí en esta oportunidad. Felicito al presidente Enrique Clemente desde que inició en la Junta Directiva. Ha estado bien cerca de todo el gremio y de mi persona, al cual apoyaré en esta nueva gestión, en esta oportunidad que voy a estar participando como director de Junta Directiva. Es grato también ver a los expresidentes que van a estar continuando guiando a la Junta Directiva en todos estos retos que se van a acercar y a las autoridades que son nuestros socios en todos los problemas que estamos pasando y seguro van a avecinar. Nuevamente, es un grato verlos a todos. Hoy inicio agradeciendo a Dios por la vida y la salud, por permitirnos a todos los que aquí estamos, volvernos a ver después de 14 meses de una batalla contra un virus que aún no ganamos del todo. Agradezco también a mi familia, a mi esposa, a mi hija Alejandra, a mis padres, por el apoyo incondicional que me dan cada vez que les hablo de iniciar un reto nuevo. A Manzanillo International Terminal Panamá, empresa que hace 14 años me abrió las puertas y que hoy represento con orgullo haciendo eco de las buenas prácticas que ahí se realizan. De forma evolutiva, hemos visto históricamente como los diferentes clústeres que conforman nuestra industria han sabido reinventarse. Se han adaptado a los constantes cambios que exigen los diferentes segmentos de la economía mundial. También han creído en ese producto que llamamos Panamá, apostando a través de la inversión y creando plazas de empleo que como industria hoy sumamos más de 200.000 puestos de trabajo. Pero sobre todo, nuestra industria ha creído en la asociatividad, con resultados positivos que obtenemos como grupo cuando logramos de forma unida buscar los mejores beneficios para el país. La historia de nuestra Cámara claramente lo prueba con hechos, algunos de ellos, lograr en los 90s la modernización y mejoramiento de todo el sector logístico. También los resultados obtenidos en un referéndum impulsados por nuestra Cámara donde nuestro país creyó en una ampliación para nuestro canal. Y recientemente el apoyo a la elaboración de la Estrategia Logística Nacional 2030, un documento consensuado que nos sirvió para identificar pendientes y tareas que requerimos como país. Con esto, quiero resaltar que nuestro gremio no tiene que reinventar su rol. Ese rol lo definieron nuestros antecesores hace 41 años y hoy se los recuerdo haciendo eco de las palabras de uno de nuestros expresidentes. El rol de la Cámara Marítima de Panamá fue, es y será siempre liderizar todo lo que tenga que ver con el conglomerado logístico marítimo portuario de nuestro país. Respetando ese rol, complementándolo con campañas que nos ayuden a crear ese sentido de pertenencia para que en cada rincón de este país se hable con orgullo de nuestra industria y el apoyo a la educación, impulsando alianzas que nuestros diferentes clústeres buscan desesperadamente realizar de la mano de instituciones técnicas locales para cubrir muchas necesidades que tenemos al no contar con especialistas panameños en áreas específicas. Solo así, lograremos garantizar que nuestra industria contará con un relevo permanente preparado para hacer frente a futuros retos. Esa asociatividad que tanto menciono también incluye a los diferentes gremios y asociaciones de este país. Tenemos que continuar apoyándonos. Panamá necesita que nosotros sigamos trabajando unidos por el país. Levantemos la voz cuando las cosas estén mal, pero también reconozcamos y ventilemos repetidamente cuando las cosas son bien hechas. Este país tiene más noticias positivas que negativas. A nuestros gobernantes, nuestro constante apoyo. Ustedes deben continuar siendo facilitadores y velar, fiscalizar, garantizando que lo ya establecido en consenso se cumpla. Cada iniciativa de ley tiene que estar orientada al continuo crecimiento y el mejoramiento de nuestra industria. Las consultas y las invitaciones a nuestro gremio para participar en mesas de trabajo permitirá mejorar cualquiera iniciativa que busquen desarrollar para nuestro sector. Si al país le va bien, ustedes son los que se llevan el mérito. Concluyo invitando a nuestros agremiados a que continúen participando y apoyando las actividades de nuestra Cámara. Es precisamente esa unión y participación lo que mantiene y mantendrá robusto a nuestro gremio. Gracias. Primeramente, quiero felicitar a Enrique Clemán por tan distinguido cargo que está tomando posesión hoy en día. Felicitar también a Nicolás Bukelia, que nos deja de este puesto que ocupó por varios años de una gran manera. Felicitar a todos los directores que hoy en día están tomando posesión de su cargo. Nosotros, dentro de la Autoridad Marítima de Panamá, voy a tomar ciertas palabras que el presidente Clemán dijo en su discurso, de que nosotros estamos aquí para ser facilitadores. Nosotros somos muy creyentes porque venimos del sector y fuimos parte también de la Cámara Marítima de Panamá, que mientras nos mantengamos la empresa privada en conjunto con la estatal haciendo este trabajo, vamos a hacer crecer mucho más lo que es el sector marítimo de nuestro país. Como bien estamos viviendo la época más difícil, que es el tema del COVID, nos hemos dado cuenta que el comercio mundial no se ha detenido. Y eso solo es gracias a que el sector marítimo, logístico y portuario no ha parado de trabajar y no ha parado 24-7, dando la cara y el servicio al comercio mundial que hoy en día tanto lo necesita. Solo para finalizar, en la Autoridad Marítima de Panamá estamos abiertos a escucharlos, a invitarlos a reunirnos, porque trabajando en conjunto podremos hacer más grande a nuestro país. Muchas gracias. Y diligente labor de los directores Gira Poiser, la directiva del periodo 2020-2021. Buen día, Gelsi. Felicidades. 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 Felicidades.